En la localidad de Las Aritas se vivieron algunos momentos emotivos. Porque antes de que comience el cotejo se produjo el retiro oficial de un jugador histórico del club, Marcelo Gómez, que cumplió más de 15 años aquí en esta institución y por lo cual la comisión directiva de esta institución le ha entregado un cuadro con una camiseta del club. Después, en lo que tiene que ver estrictamente con lo deportivo, un primer tiempo realmente muy pero muy flojo, muy discreto, donde la única incidencia del partido con algún par de llegadas de cada bando, la única incidencia más importante se produjo a los 34 de esa primera etapa con la expulsión de Damián Canteros por doble amarilla tras simular una infracción dentro del área. Ya en el segundo tiempo, Las Aritas se adelantó un poco más en el campo de juego. Adelante sufrió la presión y lo soportó hasta que pudo porque ya el ingreso de Bruno Serafini le permitió abrir la cuenta a los 27 minutos tras una contra que le pegó desde zurda, desde muy lejos, la pelota que se metió contra el palo izquierdo del arquero Nicolás Furrer. Después, llegó el segundo también en una serie de rebotes que aprovechó el jugador que había ingresado ya en este segundo tiempo. Sobre el final del partido, la expulsión, una nueva expulsión en Atlético Adelante, en este caso de Luciano Gamarra, y ya cuando expiraba el tiempo reglamentario, llegó el tercero aquí en la cancha de la Zarita para que Jonathan Espontón ponga el definitivo 3 a 0. Un partido apenas mediocre donde valió la experiencia y el hombre de más que tuvo la Zarita durante gran parte del primer tiempo y también durante todo el segundo. Las cámaras de Guido Fochati, aquí en la Zarita, para dos en el área.